Vamos a otros temas de la Comisión Permanente, porque ahí se aprobó un exhorto dirigido al Consejo de Salubridad General para que informe sobre los objetivos y avances en la creación de la Política Nacional Farmacéutica. Legisladores contrarrestaron opiniones sobre el papel de los titulares del ramo en la Política Nacional de Salud, así como el destino de los recursos para la compra de medicamentos. ¿Dónde está el dinero? Pregúntenle al pueblo dónde está el dinero, que hoy sí les llega. Es Sembrando Vida, es Becas Benito Juárez. Que ustedes decidieron que no hubiera camas, que no hubiera medicinas, que no hubiera vacunas, que no hubiera retrovirales, que no hubiera quimioterapias, que no hubiera metformina en síntesis. Que no hubiera un sistema de salud para los mexicanos. Para que el Consejo de Seguridad General nos informe el avance que lleva sobre esta decisión. Esto es muy importante porque vimos ahora con la pandemia que los países que no tenían capacidad de generar vacunas y el culpable de que no haya vacunas en este país se llama el modelo neoliberal. Gracias.